Dragons. Construye la aventura del Castillo del Valor. Sus enemigos, el misterioso Barco de Guerra, el Gran Dragón Rhaenys y un ejército de fieros guerreros les acechan. Pero en el Castillo del Valor encuentran nuevas trampas de plasma mágico. El Castillo del Valor, el Barco de Guerra y el Dragón Rhaenys de Megablocks.